El Deseadito El Deseadito El Deseadito Con el sabor inconfumible Sabroso Baila, goza, baila, goza Es su bella y goza La música Sabroso Cumbia 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 El Deseadito El Deseadito El Deseadito Un éxito más Lo que mi carnal del rubio Y el sabor inconfundible Así iniciamos buenas noches Cumbia de la banda Equipa la banda Bonito, bonito Bonito Deseadito Deseadito ¿De dónde, niño? Tres de San Isidro Tres de San Isidro We love Tepec Atlisco, Puebla Ando bailando el sabroso Échale Baila, goza, baila, goza La música sabrosa Cumbia, su licenciado El Deseadito El sabor, el sabor La goza, baila, goza Así, así El cachito bonito Que ve El piratero Otro éxito más Los sospecheros de imprimisiones Inconfundibles de Nueva York Incarna, el famoso Javi Y este es Que vea la popi Que vea el rico Y el deseadito Que sabor, que sabor Échale rojas Rojas, 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 rojas Magníficos Desde la cumbia Y nos vamos Alejando yo más Inresistibles Rojas, rojas, rojas Organización Inresistibles de Nueva York Échale meli La meli La peli La peli La peli Desde San Isidro Desde San Isidro We love the pecs Atlixco, Puebla Así iniciamos Buenas noches Esto es El deseadito Echale estrellita Pequeño Un saludo Nueva York Los del Celosito Inconfundibles de Nueva York Es como el Pensilvania Échale El deseadito Inconfundibles de Nueva York Inca Cumbia El famoso Javi Cumbia Júñor Júñor Ajá La ojitos Échale La pasanía Para el carnalito El irresistible Role Mix Y la organización Inresistibles de Nueva York Échale clarito La Fabillo Martínez Esta noche El deseadito Esta noche La familia La familia Osorio Para Almo La familia Olivares Vázquez Para la señora Edith Para que La reglaza Viena Pequeño Jerry Esta noche La organización El deseadito En Nueva York Venga para Horacio Y la famosa Ananis Qué sabor Qué sabor Baila Goza Baila Goza Así volvemos Así gozamos Esta noche La madrina Petra Un saludo El deseadito Se va el tema Se va el número Se va la rola Baila Goza Baila Goza Se va Se va Esto pues Hasta ahí Ahí quedó El temita Sí señor Avanzamos Espacio Musical El deseadito El deseadito El deseadito El deseadito ¡Gracias!